Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? Oye, sigue los apagones y tú sufriendo cada vez porque se te daña la compra o te quedas sin ver Puerto Rico gana Decídete, es hora de tener un inverter, mírala ahí, asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar Un palo para condominios y apartamentos que no te permiten tener una planta eléctrica Oye, lo que necesitas lo consigues en tuplantapr.com, llama ahora mismo, 787-251-3131, 251-3131 o tuplantapr.com Yo tengo aquí a Santa, Santa, buena noche Santa, tiene 20 regalos, de la 1 a la 20 Hay uno de ellos que tiene el logo de tuplantapr.com Si la persona que llama me dice del 1 al 20 cuál es la caja que tiene el logo, se lleva, mira, el inverter Vamos a ver, 641-2178, vamos arriba, buenas noches Primera llamada, ahí está Hello Hello Próxima llamada, viene, vamos arriba Next Vamos a ver, próxima llamada, buenas noches Enséñalo ahí, y a la 1, a las 2 y a las 3 No No, gracias mi amor, próxima llamada, 641-2178, viene Llama, 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 llama Buenas noches Hello Hello Hello, buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Me estoy llamando de Quebradilla De Quebradilla ¿De Quebradilla? Quebradilla ¿Y su nombre? Mi nombre es Enid Lugo Enid Ajá Enid, ¿cuál es el número que tiene el logo de tuplantapr.com para que te lleve ese inverter? ¿Cuál es? El número 4 Cuatro Jiji El 4 Jiji Vámonos con el 4 ¿Será? Vámonos con el 4 Vámonos Jiji Jiji a la 1 Jiji a las 2 Jiji a las 3 Míralo ahí, míralo ahí, Jiji, míralo, enséñalo ahí Enséñalo ahí, Jiji No ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, don Alex? Era las 6 ¡Las 6, Jiji! ¡Las 6! Ábrelo, Jiji Búscalo, Jiji, búscalo Enséñalo ahí A la 1 A las 2 y a las 3 Míralo ahí Míralo ahí No pudo ser Oye, yo vengo rápido Quédate ahí Que te digo en breve ¿Quién pasa la próxima ronda En el Open Taday Show Por 10.000 dólares? Oh, 10.000 Usted decide Voy una pausa Vengo rápido Que esto está bueno Vamos allá Venimos a la olla Entre vos Telemundopr.com Dímelo